Música señores y señores, tenemos aquí en nuestro estudio al ruso y Brian Lee, la combinación perfecta. ¿Qué se llama el tema que me gusta preparar? Traigo el bus. Traigo el bus, completamente cotorial. En Calcio Juana, en el ambiente de la vida de la vida. Listo entonces chicos, como siempre, los días y los días arrancamos con buena vibra, el ruso y Brian Lee, la combinación perfecta. No es por tirarme flores, pero conmigo lleno al par y todo el mundo se pone en tensión. La gente te mira siempre, siempre me pregunto y me lo que. En Calcio Juana, en Calcio Juana, en el ambiente de la vida. Y eso lo sabes tú. Traigo el bus, pincha por mares de un ruso y se pide. En Calcio Juana, en el ambiente de la vida. En Calcio Juana, en el ambiente de la vida. Y eso lo sabes tú. Traigo el bus, pincha por mares de un ruso y se pide. Y eso lo sabes tú. Traigo el bus, pincha por mares de un ruso y se pide. En Calcio Juana, en el ambiente de la vida. Y eso lo sabes tú. Si te gusta la alegría monstruo. Déjala que pase con ti, abrazar tu punto. Pa' que baje, oye, pa' que conces. Seguimos de las cosas que ven si son las doce. Aquí somos digitales, me lo quiso. Te equivoques, subele con lo que. Rock y cómo, qué, cómo, qué, cómo, qué, qué, cómo, qué, cómo, qué, cómo, qué, cómo, qué. Después, oh, y tu y entonces, cómoandel fíjense, tú y te hay en cuenta. Tengo buena manera quieta y eso lo sabes tú. Te la pico pincha por parte revolucie a mi coro. Y tu snap où we're set by now,あと ire autres kadar là. Tengo buena manobuena quieta y eso lo sabes tú. Te la pico pincha por parte revolucie a mi coro. Venga, 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 venga Venga, 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 venga A tener un poquitito de sabor La laguna de tira y la laguna de ron Porque esta noche se formó el reventón Favore, no me camina Que esta noche lo pongo su compra y domina Ahora me la supo a ver qué pasa Pero de segundo y terminamos sin agitancia Si son gorditas, platitas, negritos, blanquitas Eso a ti a nadie le importa Él solamente tiene que pasar la prueba Que estamos buscando lo mejor de este juego Corre, 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 corre Corre, corre, corre No dengan ultira nos flores Pero cuando yo llego al party todo el mundo se pone en presión Si la gente me mira hacia el pa' ser quien me pegue ¿Di qué es lo que? ¿Di qué es lo que? Llego en manera fiesta y eso no sabes tú Traigo a mí mi pincha por pa' de revolucionar mi color ¿Di qué es lo que? ¿Di qué es lo que? Llego en manera fiesta y eso no sabes tú Pero rico que a por pa' de revolucionar mi color ¿Di qué es lo que? Y dile que nosotros ganaremos el boom, 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 boom Y que seguimos ya con el eco de cruz Que te lo hago verme, playa de la defensa Ya, rey lo, efecto machico Ya, 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 ya Dile que seguimos más teniendo el control Y eso es la verdad